Los motorizados son los que encabezan la lista de los accidentes de tránsito, asegura Raúl Ramos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Prácticamente podemos decir que los accidentes de tránsito comparados con los años anteriores se mantienen en el mismo margen. Sabemos que esas son emergencias que siempre van a verse diario, donde siempre tenemos involucrados en el porcentaje alto a los motorizados, que son los que más accidentes de tránsito sufren. Podemos decir que el incremento en el mes de enero no es tan bajo ni alto comparado con los meses de los años anteriores. Mantenemos ahorita el mismo porcentaje, podemos decir que se ha disminuido un poco la tasa de mortalidad. Ha sido accidente meramente con daños, daños materiales y lesiones leves en muchos casos, pero sí se mantiene y la mayoría de los accidentes se ocasionan directamente en la ciudad. Ramos brindó algunas recomendaciones para evitar más muertes por accidentes. Y siempre nosotros vamos a recomendar de que si andas en esta embriadez, pues no manejes. Si andas en condiciones, enfermo o equis, enfermedad, lo más recomendable es quedarse en casa y no es salir a ocasionar un accidente a la calle. Igual para la gente que trabaja, pues lo más importante es levantarse temprano y llegar temprano a los centros de trabajo, porque la mayor parte de los accidentes son ocasionados en las horas pico, donde por venir rápido y tratar de llegar rápido a sus zonas de trabajo, pues ocasiona accidente o los accidentan. Entonces, lo que recomendamos es eso, pues de que siempre mantengamos el margen de velocidad en las ciudades, en carreteras, a como lo establece la ley de tránsito de la Policía Nacional, ¿no? Donde sabemos de cuántos kilómetros por hora y eso. Entonces, respetar siempre las vías y las leyes de tránsito. Y sobre todo, si vamos a entrar a una zona que no conocemos, por lo menos preguntar para así reconocer las vías, porque muchas veces cuando nos encontramos con accidentes, que cuando no conocemos la vías provocamos o nos accidentan. Para Noticias 12, Castalia Zapata.